Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Dónde están mis padres? ¿Dónde habitan? ¿Dónde se consigue? desde mi perspectiva son una completa y absoluta abstracción ¿entonces una abstracción que funciona? ¿sabes? aquí estamos así son las matemáticas son abstracciones que funcionan pero por otro lado si eso no fuera suficiente déjenme les digo últimamente ando medio escaso de asma ¿dónde consigo? o atención porque también es mal no, no, no ¿dónde? amistad yo quisiera también porque ya ya va a fallar son abstractos y mueven el mundo ¿por qué demonios? nos revisamos a tratar definiciones y números conjuntos, tecnologías, cintos, planos, rectas cuando en realidad lo más importante del planeta es abstracto entonces para empezar hablando de topología en lugar de decirles que en un conjunto hay una topología se entiende pues vamos a hablar del término un poquito más un espacio topológico es un conjunto que tiene una noción de proximidad es decir yo decido de qué manera un punto y otro están cerca o qué tan cerca están uno de otro si son o no distinguibles porque puede haber puntos que no puedan separar de hecho esa es la base de las tecnologías finitas que haya puntos que no puedan separar y eso es una topología y la topología es un conjunto de conjuntos y a esos conjuntos les llamamos abiertos eso es una topología técnicamente bueno resulta que el vacío y el total son abiertos que los unes abiertos están abiertos y que la intersección fin y abiertos están abiertos ¿verdad? digamos técnicamente pero y les pasa una cosa aquí si estos son si mi espacio es finito si mi espacio es finito la unión arbitraria es una unión finita y la intersección finita es una intersección arbitraria pues en un espacio finito todas las intersecciones de medios son abiertas y todas las enecciones de medios son abiertas más aún si yo tengo una cierta cantidad de vecindades para un punto ¿es familiar con la vecindad? si ok bueno aquí hay ejemplo de la topología es la topología más chiquita posible la topología más grande posible cualquiera porque aquí está en casa 2 y aquí tenemos un ejemplo de un espacio a ver pero antes de continuar cuando cuando tengo una cantidad finita de vecindades para un punto entonces puedo elegir la más pequeña de ellas porque como las intersecciones de vecindades son vecindades que son finitas y todas las intersecciones son finitas entonces intersecto todas las vecindades y tengo una vecindad esa vecindad es la más pequeña posible aclara para espacios finitos entonces si yo tengo una vecindad mínima para cada punto y tengo una cantidad finita de puntos entonces todos los abiertos los puedo obtener oportunidades de estas vecindades chiquitas entonces tengo lo que llamaría una base mínima de abiertos si los espacios finitos tienen su chiste además por si yo no pillara que son aburridos déjenme les digo que esta es la tecnología de la mejor para corresponder sí porque miren cuando cero piensa en comer algo entonces dice se me antojan unas enchiladas y se revientan sus enchiladas pero uno cuando piensa en comer se pregunta siempre ¿qué se me antoja hacer? o así ¿qué se yo qué? este ahora si alguien dice eso es muy cool si eso es muy cool se lo hacen ah bueno les pongo otro más práctico esta es la topología de la dependencia política el partido verde no puede decidir si en el PRI el PRI puede decidir eso si uno creyera que la topología está desconectada de la realidad no se va a hacer prevención sea esta una realidad famosa o sea esta una realidad política o sea esta una realidad ¿de qué tipo de qué? ¿de cuánto? hay topologías cuando se ponía la presión de estar y luego hay otra cosa interesante y bien así piensen que este es un simplejo así le llamamos en matemáticas un simplejo de dimensión 1 y es el simplejo asociado con el espacio de los propósitos con esa es decir vean ustedes la mayoría de estos consiguientes que a esa cosa que es finita le estoy asociando a algo que es lo numeral si no sé nada sobre espacios finitos no le aso porque le basta con estudiar los espacios que sí conozco los espacios infinitos y dejarlos desde la infinitud y la infinitud están íntimamente ligadas yo les hago mucho en matemáticas esta pregunta a mis alumnos ¿por qué si todo es finito de acuerdo con Einstein los matemáticos nos empeñamos sin trabajar con un infinito ¿por qué? ¿por qué tenemos que dar? ¿por qué queremos trabajar con cosas infinitas? y mi respuesta es para no tardarnos mucho porque es el modelo que funciona igual que los cuatro es un modelo que jala para muchos propósitos si yo quiero saber y cuando pienso en superficie me importa un ramal subgrosor es infinitamente organizada para ciertos elementos prácticos no para todos por supuesto si la quiero derribar y la siguiente y la siguiente está ahí y que hay por otro lado y se le hace muy bien entonces algunas topologías internacionales la red de la red de los abiertos que son los abiertos más conocidos por todo el mundo son abiertos de este tipo que son uniones de intervalos abiertos además se puede demostrar con cierta facilidad que cualquier conexión en la recta es un intervalo y cualquier intervalo es un intervalo entonces en la recta enliriana algo es conexo si solamente si es un intervalo entonces ahí la cosa está bien conocida pero aquí tenemos otras topologías como la recta de Sorkin-Fry que ya abiertos a conjuntos de este tipo que también se llama la topología de la línea inferior como ustedes ven me han hecho un trabajito de que es que lo que se necesita uno por el por la topología de Sorkin-Fry que es más fina que la topología de Sorkin-Fry que tiene más abiertos en otras palabras todos los eventos de Sorkin-Fry también son abiertos de Sorkin-Fry podría ser para ciertos propósitos una topología sensata para ser usada un espacio de Sorkin-Fry que no es conexo si está hecho de dos abiertos a aquellos y no vacíos básicamente es otra idea entonces primera cosa interesante la topología de Sorkin-Fry es conexa está hecha de dos cosas pero dos cosas que no se pueden despegar o digamos que se pueden despegar solamente en un lado eso ya se les había dicho la recta de Sorkin-Fry es conexa ahí tenemos abiertos ajenos cuyo bien es toda la recta ahora una forma más fina de conexidad de una trayectoria con conexidad o con conexidad con trayectorias hay quien le llama arco con conexidad trazo error porque un arco es una trayectoria que es inyectiva por ejemplo una trayectoria como esta no es un arco no es efectivo hay un punto doble y por ejemplo en el caso de los espacios finitos no hay arcos porque no hay forma de obtener una función inyectiva simplemente si hay trayectorias pero no hay arcos esa es una trayectoria para efectos para efectos también es un arco dos espacios o sea dos puntos en un espacio tecnológico se dice que son homótopos la mayoría de los textos los llaman conectables los llaman cero conectables es así como lo dice en homótopos a la parte también que suena feo pero como es un término que se generaliza a funciones prefiero usar un término feo que dos un punto es homótopo con otro si existe una trayectoria con esto y un espacio es trayectoria con esto si dos puntos con los que quieren en el espacio son conectables o son homótopos otra vez se pique este trayecto con esto hay que ir en la trayectoria puedo mandar el cero a un medio al cero y el un medio uno cerrado en un medio a uno como el conjunto que contiene el uno es cerrado y el conjunto que contiene el cero es abierto entonces estoy tomando la imagen del cero como abierta no se si conocen la aplicación de continuidad una función es continua globalmente continua si la imagen es abierta si es familiar para ustedes y es igualmente con la imagen de los ojos se cerraba entonces esa aplicación es continua ¿verdad? si es que te lo voy a contar si es intervallo abierto al cero y el siguiente intervallo al uno es una aplicación continua entonces eso es una trayectoria es una trayectoria de cero a uno entonces ese espacio está diferente solamente que hay dos puntos y miren esta sería una trayectoria imposible casi todo al cero y nomás en uno o sea miren esa trayectoria entre cero en el espacio de Sheppin por supuesto en el espacio discreto de dos puntos hay una trayectoria que una una con la otra pues seguramente no y por qué no porque el intervalo es conexo si hubiera dos abiertos y aburríamos ese segundo intervalo entonces si tendríamos una trayectoria en el espacio discreto con dos puntos pero no eso no porque ya vimos que los únicos conexos en la recta son los intervalles ahí está bien ahora hay una cosa bonita estoy tomando un espacio topologícola porque solamente dos puntos pero es digamos que un ejemplo de carácter paradigmático y aquí voy a deducir un montón de cosas la vecindad más chiquita del cero pues es el conjunto que contiene el cero pero la vecindad más chiquita del uno es el total y defino una relación de orden de esta manera x es menor o igual que y si la vecindad más chiquita de x estaba contenida en la vecindad más chiquita del en este caso a veces espacio topológico la vecindad más chiquita del cero está contenida en la vecindad más chiquita del uno y entonces piensen que cero es igual que uno así es un poco un poquito engañoso cuando digo cero es igual que uno en realidad piensen en cero y uno como nombres pancho y pan pancho es cero y pan es cero o cuando como dije hace rato el pri es el cero y el gano es el uno el pri presede al pan igual que el y entonces esa relación de orden para empezar primero tendría que demostrar que en realidad es una relación de orden y lo más que puedo demostrar es un preorden ¿qué quiere decir que sea un preorden? que puedo tener puntos x y y tal vez que x es nero igual que y y es nero igual que x pero no me parece podría ocurrir esa situación pero es una situación que puede salvar por ejemplo yo tengo un espacio con tres puntos con tres puntos entonces si ese espacio tiene una tecnología así como la de Chequisi pero tres puntos es decir una vecindad tal vez más grande la vecindad de este punto de la izquierda es más chiquita que la vecindad más chiquita del punto del medio y la vecindad más chiquita del punto de la derecha bueno no se puede ser nombres pero creo que se entiende ¿no? entonces vean ustedes esta de la izquierda es menor o igual que el de la que el de la derecha ahora bien si ustedes se fijan hay tres cadenas de longitud uno tengo esta cadena que va esta cadena de aquí que tiene la longitud uno esta cadena de aquí que tiene la longitud uno y una cadena que no estoy viendo que va a ver esta tengo tres esta cada una de esas uno cadenas que se puede representar a través de un número simple igual que en la superficie de Sheffield y por ejemplo si considero este tránsito un subespacio de este espacio grande este tránsito es un espacio de Sheffield ¿cierto? ¿verdad? entonces ese lo represento aquí o aquí y ese otro tránsito lo represento acá y este que no estoy viendo lo represento acá entonces puedo ver este mismo objeto de tres maneras como un espacio topológico finito como un conjunto parcialmente ordenado o como un simple o ¿cómo lo sigo? ¿cómo lo sigo? ¿qué me gusta más? pues los simple los sistemas están sacados a mi corazón pues por allá pero si soy algenista pues esta sería la segunda onda y si me gusta el tránsito para que pues por acá cada chido y bueno para cuatro puntos es más o menos lo mismo ahora alguien de ustedes me va a decir ah pues que aburrido primero nada tenemos dos y luego tres y luego cuatro así nos podemos seguir hasta aquí uno detrás de otro ah bueno pero estamos considerando el caso más simple el caso en el de mi orden es un orden lineal pudiera no ser si no es lineal ¿qué hago? bueno si no es lineal entonces tenemos que hacer desafíos para empezar nada nosotros tenemos que decir un poco de repente se necesita una cadena es eso que ya vimos tiene longitud n si tiene una cierta cantidad de hechas es un grado de Hassel una valla esta es una noción importante una valla es como una especie de unión de cadenas por ejemplo ¿qué sería una valla? supongo ustedes que tengo una cadena así así y tengo otra cadena así y otra así y tal vez otra por aquí así eso es un rado ¿qué es lo que me dice? que dos puntos para la izquierda están en una cadena son comparados entonces con tal de que de que sean comparados entonces no los puedo despegar digamos ¿por qué se los da un poco? ahora un pocet es conexo y esta es una noción topológica si dos puntos cualesquiera le deben estar en una valla básicamente a mí me hace de cuenta que eso significa una trayectoria de uno a otro ¿verdad? entonces notamos esto una valla es un conjunto abierto por ser unión de cadenas porque cada cadena es uno abierto ¿se acuerdan ustedes de esto de las desinteres mínimas? entonces voy viniendo de las desinteres mínimas cada valla es un conjunto abierto y eso me da entonces un paralelismo una analogía entre la conexidad de espacios topológicos y la conexidad de los bocetes o conjuntos parcialmente ordenados y resulta que tenemos a ser para un mismo conjunto su topología es conexa si solamente si estaría conecta y si solamente si el bocete asociado estaría conecta ahora estoy diciendo bocete con mucha libertad en realidad no siempre tengo un bocete como dije antes podemos tener conjuntos preordenados pero pues como bien decía en matemáticas tenemos un enorme de paja que lo que falta se pone y lo que sobra se quita entonces si yo tengo digamos estos dos puntos en un pocete y tengo esta relación de orden este es menor que este y este también es menor que este entonces pues no son los dos tengo la tecnología pequeña y pues esa cosa ya se ve así ¿está padre? eso se llama el núcleo de los espacios otro lógico es decir hay un teorema que me dice que es un teorema muy facilito de mostrar de hecho mis alumnos lo notamos en el examen que es que todo espacio topológico finito es deformable en un espacio topológico de cero ¿qué es de cero? bueno este cero es un espacio en el cual dos puntos cualesquiera pueden ser distinguidos uno de ellos tiene una vecindad que no combina al otro si ambos tienen una vecindad que no combina al otro entonces los espacios se llaman T1 pero los T1 ya son espacios aburridos porque fíjense si tengo una cantidad finita de puntos tomo un punto y tomo una vecindad que no contenga a este y que no contenga al otro y que no contenga al otro y que no contenga al otro son una cantidad finita las intersecto y tengo una vecindad que no contenga a ninguno de estos y dijo el chavo de lo que ya se hizo y no contenga uno entonces tengo dos puntos de ciudades ajenas que no contienen si en un espacio T1 si es finito este 2 es de Haudor y si este 2 es discreto ah entonces no me interesan esos ya están muy listos ya están muy insomados me interesan los T7 ah pero que tal si tiene propiedades de separación más pobres que T0 ah no le hace porque calculó su núcleo y resulta que el cociente en ampliar ese espacio topológico a su núcleo T0 es una equivalencia motópica o sea que que se deforma menos de lo mismo que ahora entonces no basta que no se haga los T0 ¿verdad? ahora no basta que no se haga los T0 y los T0 tienen un orden y el orden tiene una expresión topológica en un complejo sincricial bueno ya aquí simple justo si tiene simple de forma bonita o tiene un complejo sincricial ahorita vamos a ver algunos casos a ver si no se hacen una cierta tablaría nos queda un poco tiempo bueno me voy a saltar algunas cosas lo único que sí quisiera dejar sentados es que la topología geolárica básicamente estudia conexidad la topología estudia conexidad diferentes formas de conexidad por ejemplo hacer conexidad tiene que ver conexidad por componentes trayectoconexas ahí tiene un caso de un espacio que tiene tres componentes trayectoconexas cada una con un punto digamos representativo X y Z entonces con X entre paréntesis rectangulares quiero nombrar a la componente trayectoconexas del punto X es decir el máximo trayectoconexo que lo contiene igual con Y igual con Z y llamo P0 de X al conjunto de los trayectoconexas ahora uno como matemático siempre anda buscando estructuras algo que tenga estructuras y un chino los P0 no siempre tienen P0 no es grupo pero tengo un teorema que me dice que P0 es grupo de un espacio si el espacio es un H grupo o sea que ¿qué? que si tengo por ejemplo las tres los tres H más de grupo y no se satisfacen con igualdad pero se satisfacen con homografía en otras palabras ¿qué quiero decir con eso? que a lo mejor tengo una operación tal que X por Y por Z no es necesariamente igual con X por Y por Z que estas dos cosas son distintas ah pero no le hacen resulta que son homotomas que puedo tener una trayectoria de este a este ah pues entonces tomo las clases de homotopía ah esas sí son iguales y aquí no se aquí no entonces si alto es un H grupo un P0 de ese alto es grupo ah está parada entonces como P0 como el espacio de lazos de un espacio este que tengo ahí es un H grupo y además tengo para practicar eso entonces tomo P0 de esa cosa ya sé que es grupo y es el milagorínico fundamental del espacio y a partir de ahí P2 P3 P4 tantos espacios de lazos como yo quiera ir construyendo y todos esos grupos y además puedo mostrar una manera muy bonita que P2 de cualquier cosa se sabe de algo lo cual también es una cosa fabulosa bueno ya no tengo de hablar de eso este ah bueno esto sí creo que sí es digno de ser resaltado cuando yo tengo dos funciones que son homotopas o ciertas que hay una homotipía entre ellas una función de tipo X cruz y donde Y se le intervuelo por cierto con un topolómetro con un matemático Y es el intervuelo y el intervuelo es cero uno si no lo hacen me preguntan ¿cuál intervuelo es cero uno? ah tal que F grandota es F0 en cero y es F1 en uno eso lo llamo homotopía siempre que sea contigo es decir F dicho de forma coloquial F grande de forma F0 en F1 dicho de forma genérica bueno representa en el espacio de funciones una trayectoria entre F1 entonces todo lo puedo ver como trayectoria en homotopía todo lo veo como trayectoria cuando yo era niño había una frase que decían mis compañeros la cual nunca compartí que decía que la matemática es la ciencia que quita la paciencia y las ganas de estudiar que me dan ganas con eso esta es la equivalencia motófica ya no me he hecho con eso quiero llegar a una posta bien hay una una suma muy interesante que es bueno aquí es como es como se construye un espacio de preferencias directores imagínense ustedes que están aplicando con su familia o con un grupo de amigos cerca de un proceso electoral a ver supongamos que hacemos un jueguito como este aquí tenemos ¿cuántos? ah pues este me estaba bien correcta con nueve candidatos entonces les doy una agita a cada uno con numeritos entre uno a nueve y le digo a ver formérale de aquí sus preferencias electorales habrá quienes negativamente como yo empiecen porque no quiero que gane se le doy el número nueve y ¿cuál es el peor después de ese? ah pues le doy el ocho y el peor después de esos dos ah pues se los doy el siete alguien con un pensamiento más positivo o más cercano al sistema electoral mexicano diría ah pues yo prefiero que gane este pero si ese no gana quiero que gane este otro y así sube y eso tenía alguna pertenencia electoral y si se fijan es un orden es un orden es un orden lineal de hecho entonces considero todos estos órdenes lineales y les llamo pertenencias electorales y tengo un espacio de pertenencias electorales que caben todas ellas y les digo cómo es el sistema electoral a partir de esas pertenencias electorales de esas posibles pertenencias electorales pues hay un orden que les digo ese tipo es el espacio de pertenencias electorales pero aquí si les bueno el término de la economía del 72 en el 72 que en el padre demostró mediante métodos no encuentro términos bonitos para decir ni engachos que toda democracia por lo que las democracias conocidas todo el sistema electoral conocido se puede deformar en una dictadura es homótopo a un editor ¿qué le hablo de la autocuadro? entonces no uso este término homótopo por eso es que su demostración es tan implicada como la economía bueno a lo mejor una economía la va bien pero cuando me intenté leerla quedan en ver un cajeca de todos sabores colores y dimensiones es bien bien difícil porque más también para mí encontré por ahí el texto de una economía argentina gracias a Chichimis que también tenían doctorado en topología entonces tradujo todo el trabajo de Adorno a lenguaje de la topología y cómo fue que Chichimis llegó a transcribir digamos el trabajo de Adorno a la topología ¿qué es lo que estudia la topología? la proximidad ya les dije pero la proximidad toma muchas formas y básicamente ¿alguien recuerda con agrado la definición de continuidad es sin empezar? ¿la recuerdan? sí ¿qué tal que les digo lo siguiente? una función es continua si manda puntos cercanos o puntos cercanos suena mejor pero si uno lee a través de ella esa definición se da cuenta de que exactamente lo que uno tiene es eso que los puntos que están cercanas tengan imágenes que también estén cercanas eso es la continuidad y eso es lo que estudia la topología la continuidad porque la continuidad no es otra cosa sino una forma de transferir proximidad esa es la continuidad entonces todo aquello que sea continuo es susceptible de ser trabajado con herramientas patológicas ¿viste las cosas? ahora bien otra cosa imagínense que aquí tenemos un electorado tienen una opinión pero me acabo de aventar un rollo que cambió su opinión un poco ¿cómo cambia el resultado electoral? entonces una regla de delegación en una democracia es una función continua porque manda cambios chiquitos en cambios chiquitos eso fue el razonamiento de chiquistas entonces a esa regla de delegación que manda todo el espacio de los órdenes parciales en un orden que es el resultado electoral le llama regla de delegación y tienen que saber ciertas características que son un sistema de ámbito ya no me han dicho que en eso algún otro día que si no les ha ocurrido demasiado tengan a bien y tal les platico sobre eso en más detalle pero bueno ahí tengo fíjense que bonito es una regla de delegación es una dictadura si es una proyección si elijo una coordenada y tomo esa coordenada como preferencia electoral una preferencia electoral es la que decide la constitución así que llama la constitución ahora una constitución ahora si ya he expreso en términos de funciones las tres propiedades del sistema electoral se conoce ahora pero ahora en el lenguaje de Chilisky y esas cosas como vimos cuando vimos la pre-teleridad inducen funciones a nivel de grupos de motopía es decir a nivel de grupos de componentes proyectos y eso se tranquila otra vez y aquí hay un problema que le dicen cómo son las cosas bueno pero fíjense si tengo esa función entonces esa función me induce como un ejemplo de grupos de prestación más directa y aquí ya si es una proyección es una proyección también es una proyección también es una proyección ¿qué significa que la regla de agregación sea anónima? que no importa el orden de los electores ¿verdad? por ejemplo la elección en Estados Unidos es anónima no es es que no es lo mismo votar en Chicago que en California en México sí en ese sentido el gobierno dice que en México es más de mi rato en México el voto sí es anónimo suponiendo que no existían todas las cartas que no existen ¿verdad? ¿sí? 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 entonces fíjense la norma que me dice que los grupos de notopía en espacio de conferencias electorales son adivianos y el hecho de que una elección sea anónima se expresa en la competitividad del producto de las clases de la elección la humanidad la humanidad es una propiedad prácticamente obvia ¿no? si todos nos vamos por una secana sería una reparación si no fuera la persona no eso es lo que dice sobre la 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 de una sola o el uno le gana al dos o el dos le gana al uno ese es mi sistema de referencias rectorales no yo entonces el sistema de referencias rectorales tiene la misma topología que la esfera de la dirección C ahora importante, no es talla de la conexión no es y el pegamento de Chichimis que se me va a hacer un plato decía que un sistema de referencias rectorales el espacio de referencias rectorales es en el conexo para cualquier es para empezar es rector conexo, es simplemente conexo es dos conexos de referencia entonces ese no ya, ya estamos hablando desde que tenemos que hablar ya estamos hablando a menos que el espacio se ha hecho fin supongan ustedes que tuviéramos solamente como partidos políticos disponibles en el escenario electoral así brilla al verde según Aro eso sería un sistema electoral pues nuestra intuición como que no coincide con eso al menos a mí aún es entonces puedo representar este escenario y el otro de arriba también ¿si? entonces ¿cuáles son todos los escenarios suposibles? es decir ¿cuál es el complejo simplicial asociado con este sistema electoral? ahí están ahí están todas las continuidades como ustedes se acuerdan el orden lo pudo representar mediante simplejos ahí están todos los simplejos se pegan y yo eso tengo que el espacio y las intervenciones electorales no es simplemente con eso y no no te lo llevo pues para tres candidatos ya me molesté y para él y candidatos Chichinista y Tanaka demuestran que está igual de hecho Tanaka es más atrevido todavía porque bueno tiene el tipo de democracia en el cristiano ¿qué es eso? ¿está para la acción? 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 Tanaka dice bueno ¿y qué tal que han dicho empates? por ejemplo tengo tres candidatos pero se permiten empate y uno empate con dos es compatible y si uno le gana el tres y otro le gana el tres pero también es compatible con tres le gana el uno y si uno le gana el dos ahí tengo otro escenario de preferencias electorales en las escuelas de año pasado ese sería el saldo de los tres sería como un tres simplejo que estoy viendo de perfil pero fíjense esta cosa es que estos dos puntos son el mismo y los rojos también pues si quiero ver eso como un espacio como lo dijo tendría que ver con una banda de medios con los extremos pegados y con dos a los que van con tres hombros porque de la izquierda son dos vitales del mismo y con un entrepiso ahí con un simplejo muy malo para el final y con la derecha es más malo todavía ese sería el caso ese sería el simplejo que veo ahí de terriba con parte de los tres entonces ¿cómo se vería el complejo de preferencias electorales con empates para tres candidatos? sería como la banda de medios esta con el simplejo atravesado pegado con lo rojo con lo rojo los alistas rojos pegados con la parte superior y la parte inferior del complejo sin ser llevado la locura bueno esa cosa tiene siete componentes ya lo mostramos hace un tiempo y este esa es la cosa que voy a dejar para poder ese es el complejo sin liberar asociado con un sistema en el que tiene dos vueltas y ya que hay veces que hacen dos vueltas ¿cómo funcionan las dos vueltas? bueno funcionan de diferentes maneras de la misma manera aunque con diferentes cifras si por ejemplo en Argentina hay un cierto número de gran datos si alguno de ellos obtiene más del 50% de la votación ese gane y llame la discusión pero si no los dos con mayor cantidad de votos se juegan más en la segunda ronda bueno si tenemos tres candidatos y ya son representables a través de este complejo sin utilizar y es en un pequeño que esto debe ser aquí representa la eliminación de un candidato este de otro candidato este de otro candidato y este otro complejo representa las posiciones combinaciones de los otros dos igual aquí igual acá ahora por fuera de si se ve o no se ve bonito este es simplemente con dos es contra este es un sistema la conjetura es bueno este es para tres candidatos la conjetura es que eso sirve para cualquier uno de los candidatos no está todavía demostrado de hecho para cuatro candidatos ya hay un problema de dualidad muy importante porque se diga que el grupo de cuatro candidatos se representa por el otro y el hecho de eliminar dos da parejas de listas opuestas no es tan fácil como este que es un vértice y entonces lo que va a tener como resultado es una especie de haces de un año sobre cada arista ya no es tan fácil de decir de un año estoy hablando de cuatro candidatos pues piensas en él tendría que considerarse un pleno de dimensión y codimensión vos bueno y si esto es cierto pues entonces el modelo de las luces es el sistema de ahora y todos los planetas de todo el mundo de los sistemas planetarios de todas las galaxias tenemos que tratar el sistema de las luces para hacerse el sistema de los planetarios bueno eso es lo que hice platicar en el siglo de hoy espero que algún día podamos platicar más ampliamente de estas cosas y les doy muchas gracias aplausos Gracias. 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 Si considero el intervalo 0,1, así, en la recta espiliana, este conjunto no es una vecindad de 0, en la recta es 85, porque este es un momento abierto, es 8, es decir, ¿qué es lo que es la situación de proximidad? Y no sé de proximidad, la establezco a través de una familia de los conjuntos a las cuales hay un conjunto abierto, y depende de qué es lo que necesito para definir eso. ¿Por qué lo seguimos como conjuntos abiertos? Es un nombre, luego en matemáticas, igual que en cualquier otra cosa de la ciencia, pues hay nombres que no son precisamente afortunados, por ejemplo, números imaginarios. Los números de la ciencia no son tan reales, pero bueno, se llaman monóquiles, son nombres. Y posiblemente sea una herencia, bueno, no posiblemente, seguramente es una herencia de la Tamporjeo Ipiliano. Ahí a los intervalos que no tienen la orilla, se acuerdan. ¿Tiene que ver el número de elementos de ese conjunto para todos los que se acuerdan? Si ese conjunto es demasiado grande, ¿tiene otras propiedades que muchos más pequeños no tienen? Bueno, la cardinalidad es casi, 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 casi. Es decir, hay cosas que puedo calcular a mano, pero si tuviera, por ejemplo, un espacio topológico con todas las convencias electorales de todos los occantos del país, tendría una cantidad enorme. Ya no puedo hacer a mano, pero la computadora lo hace igual. ¿Tiene que ver el número de elementos de la Tamporjeo Ipiliano? ¿Tiene que ver el número de elementos de la Tamporjeo Ipiliano? ¿Tiene que ver el número de elementos de la Tamporjeo Ipiliano? Ahora, hay una cosa que puede ser un proceso no arqueorado. En matemáticas tenemos que encerrar menos nuestro propio espacio, nuestro propio esfera, para que las cosas funcionen. No es que los matemáticos seamos gente especial, sino que simplemente para que las cosas funcionen tenemos que ponerles en un aspecto. Entonces, en términos de la teoría de los conjuntos, los conjuntos tienen por elementos solamente a conjuntos, matemáticamente hablando. Y voy a poner un ejemplo muy duro, pero es un ejemplo al fin y al cabo. Por ejemplo, nosotros tenemos que los números son conjuntos, y entonces los conjuntos de números son conjuntos ordentemente dichos, porque tienen como elementos a conjuntos. Sin embargo, los conjuntos de otras zonas no son conjuntos, porque sus elementos no son conjuntos. Les llamo conjuntos porque el lenguaje con lo que hay me ayuda a entenderlos. El ejemplo más tonto posible, un equipo de básquetbol está numerado de 1 a 5, el conjunto de los jugadores es un modelo físico del conjunto de los numerales entre 1 y 5, o de los ordinales entre 1 y 5. No sé si me explico, pero para los matemáticos lo que existe es el conjunto de 1, 2, 3, 4 y 5. Si eso se los ponemos a las playeras de los jugadores, o se los ponemos a las votaciones de los partidos políticos, o se los ponen, eso es otro negocio. Para nosotros los conjuntos, solo que un equipo pueden tener conjuntos a otros conjuntos, a condición de que ningún conjunto se pertenezca a sí mismo, es decir, esa es la acción más cierta. ¿Alta pregunta? Bueno, no sé si entendí bien, pero con esto es que se ha conexo el viaje, bueno, perdón, no terminas. Sí, sí, bueno, el diagrama que sea conexo, o sea, cuando no es conexo, significa que si pasa cierto resultado, ya no vamos a ir quedando ahí, ya no vamos a ir cambiando de alternativa, pues, en la selección. Sí, hay una propiedad de la conexión, bueno, no me dice el eco, porque hay muchas cosas que, y es que la conexión es una propiedad topológica. ¿Por qué la conexión es que se preserva por continuidad? La imagen de un conexo siempre es conexa. Entonces, si quiero que las cosas permanezcan cerquita, cualquiera que sea, entonces, debo asegurarme de que una vez que están cerquita, las transformen continuamente. No entiendo exactamente la pregunta, pero creo que tiene que ver con eso. Ahora, ¿qué hacemos los matemáticos? Muy fácil, si no tengo... Si uno tiene un espacio que no es conexo, ¿cómo salvo esa dificultad? Ah, pues venimos los componentes conexos y estudiar la conexión de aquí. Si no fue suficiente, me voy a botar un componente conexo que estudió ahí y así. Es decir, finalmente, en matemáticas lo puedo hacer. Queda claro que física, química, biología, ciencia social, etc., no es tan fácil. Pero, además, que tengo una componente conexa y eso es lo que me interesa, y lo hacemos, pues, no lo tengo. Bueno, nosotros tenemos una facilidad de trabajar con cosas abstractos y entonces, pues, ya no me decía que lo que estoy conmigo. Pero, ya el teo, y el teo, y el teo... Ah, ya no, con tres candidatos, que ese sí es conexo. Ese ya tiene una manera de lograrse en la práctica. En la práctica, sí. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo? ¿Quién se está en la práctica de dos vueltas? Hay varios. Por ejemplo, en Argentina hay uno, en Francia hay uno distinto. Ah, de dos vueltas. De dos vueltas, sí, sí, sí. O sea, el simplejo interior de esta primera vuelta elimina a un candidato, que eran dos. Y esos dos están representados por las otras posibilidades de los simplejos de las esquinas. Sí, ya. Gracias. Bueno, muchas gracias. No sé, gracias, y nos vemos en todos los cúperes. Ahora, si a alguien ya le interesa una topología, hay que usar más... Ah, aquí está esto. ¿Qué? Ah, sí. ¡Ah! ¡Ah! Y nos vemos en el próximo episodio ¡A la próxima!